Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este octavo video en donde vamos a ver el reactivo número 8 de nuestra guía de pensamiento analítico. Este dice así, gasolina es a petróleo como a laringe a garganta, b tela a seda, c tónico a estimulante o d semilla a árbol. Bien, para poder detectar cuál sería una analogía más adecuada, vamos a analizar esto de gasolina y petróleo. ¿Cuál es su relación? Bueno, pues la gasolina está hecha a base de petróleo o se hace con petróleo, entonces vamos a anotar esto aquí. Se hace con o está hecha a base de, como tú quieras ponerlo, ¿ok? Entonces, esta relación que acabamos de escribir aquí con moradito es la que tiene que tener también la opción correcta, ¿ok? Entonces analicemos cada una de ellas. La a, laringe se hace con garganta, no. b, la tela se hace con seda, esa sería la correcta, vamos a ver las otras. Tónico se hace con estimulante, no. d, semilla se hace con árbol, no. Entonces la única que quedaría bien sería la b, tela a seda, porque la tela se hace con seda al igual que la gasolina se hace con petróleo. Bien, entonces espero que hayas elegido esa opción, yo te veo en el siguiente vídeo con otro problema de pensamiento analítico. No olvides agregar un comentario si tienes alguna duda y darnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias!